¿Quieres grabar? Hola, mi amigo Jaco. Mira lo que tengo aquí para te dar un abrazo y te dejar una prenda. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Te gusta Portugal? Sí, me encanta Portugal. ¿Y hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo va a ser hoy? Bien, espero que bien. Estoy un poco cansado, pero ahora voy a dormir. ¿Es para Jaco este? Sí, sí. Ah, feliz cumpleaños, Jaco.